por deporte ha llegado aquí al barrio colonia lola porque vamos a hablar con uno de los personajes que más queremos en nuestro programa quizás el más popular de todos johnny de primero de mayo guiso fielmo bonito y si hijo todo eso en una sola persona tiene algo particular johnny que genera esa relación que tenemos por deporte que más allá de lo gracioso y que muestra toda la alegría que tienen los hinchas cordobeses de nuestro fútbol cumple funciones sociales también y la idea de esta nota de esta entrevista es mostrar lo que hace johnny y toda la gente en este barrio colonia lola en el merendero la lumbrera por eso hoy vamos a hablar con johnny primero de mayo y le tenemos un regalito también cuando hicimos un vídeo en esta cuarentena nos comentaste y estaba dando una mano junto con otra gente de tu familia también en este merendero un momento especial me imagino para para dar esta mano también a mí todos los vecinos que se le complica que me entraba a todos los vecinos que se le complica que me entraba a todos los vecinos que la corriente era así que le damos una lluvia y taxi de corazón a todo pulmon esto es todo pulmon eso hay que decírselo también a la gente que está del otro lado porque es una iniciativa tuya de tu cuñado de mara de la familia de mara ya hace tres años que venimos ya con esto así que siempre todo pulmon antes que nada te quiero dar un regalito de jorda deporte cállate sí porque la verdad que ha sido ha sido sin lugar a dudas primero obviamente para que nos cuidemos el barbijo de jorda deporte y la frase de antología y si este te lo vamos a dejar obviamente tenemos la remerita pero la remerita brilla la oscuridad así que si queremos regalar eso y seguramente vamos vamos a tratar de dar una mano también en todas estas causas porque sabemos que es importante no hace tres años nosotros venimos realizando la fecha el niño con todos los chicos con todos los integrantes del merendero y cortamos de esquina a esquina y bueno empezamos a cortar todo un poquito y hicimos una fiesta y después digo bueno hacemos un merendero y bueno metí un merendero y aquí estamos ayudando a la gente de que más necesitan son 39 familias y son 125 o 130 personas al momento 130 personas y me imagino que no debe ser algo sencillo no porque más de una vez debe haber dicho oh hoy estoy muerto y ganes de mi inauguro y eso y sin embargo y pasa pero se puede y bueno aquí estamos viste para la gente para que necesitan uno viene cansado pero cuando se terminó de cocinarlo y hace huevo la merenda una vez que se fue el último ya que los antiguos más satisfechos nosotros le decimos a toda la gente que está viendo que obviamente se comunican con la producción de deporte y lo que tengan para aportar va a venir bien porque de hecho no hay ayuda de no pedimos plata no pedimos plata no pedimos plata pero no pedimos plata pedimos que colabore un poco de fideos claro alimento no pedimos que queso, puré, tomate, harina, azúcar, aromático, oxido, té, café, todo suma no pedimos plata pedimos eso nomás gringo pero para porque nosotros estamos acá con queso primer monito y no sé queso primer monito me estás cargando si no quedan pedidos si no está hablado si está hablado vamos a ver si alguien dona bastantes paquetes de los chiquitos para que les demos a los niños algo porque todo caro la formación titular preséntame como si fuese básico y médica esta es Sabrina si como andamos bien? Paola hola Pao Maylen hola bueno ahí estamos aquí estamos con la leche y té haciendo para los niños ¿qué es lo que tiene? chocolate y té para darle con la pasta flor siempre lo acompañamos así ojo con acero con lo que hay lo que hacemos todo elaboramos nosotros no compramos nada de hecho todo elaboramos pan con acero frito pasta flora tortillas todo se hace acá casero todo casero si tuviesen que pedirle a la gente que está viviendo por deporte ahora que que a ver comida les vendría mejor digamos para que ustedes puedan hacer y eso claro lo que más nos costaría en el tema comida sería lo que es carne o pollo claro porque es lo que más caro digamos el fide, el triturón, lo más bien o mal lo llevamos digamos y lo que es para el tema de hacer lo que es pan casero es harina, grasa y levadura con eso necesito teniendo la harina uno hace muchas cosas así que con eso lo sería suficiente para nosotros es un placer ayudar a la gente nos encanta gracias a Dios tenemos un placer inmensos que nos encanta ayudar y dar todo lo que tenemos muy bueno el merendero está re lindo muy agradecida yo porque ayudan a esta gente le di un éxito íbamos a tener una valija con 100 mil dólares pero me parece que esto es muy bueno a mi la plata me hace feliz y me hace mal pero bueno estoy feliz y gracias por el tiempo que se tomaron ustedes venir hasta acá y nosotras lo que hacemos de corazón y bueno muchísimas gracias y sí